Y estamos de regreso porque el entretenimiento los domingos no tiene finales. Adelante. Sigo aquí con la maestra. Oye, yo te dejé una pregunta. Yo me acuerdo cuál fue la pregunta, pero vamos a saltar a esa y después tú me contestas la otra. ¿Por qué la maestra? ¿Quién te puso la maestra? Bueno, mira, la maestra, todo el mundo cree que la maestra es, ok, la maestra de la moda, pero la maestra vino, tú sabes que yo di todo por 13 años y luego en la Universidad Católica yo dirigía la carrera de diseño gráfico publicitario. Y luego paralelamente, yo he rendido el tiempo, que es como se puede imaginar. Entonces de ahí también paralelamente daba clase de diseño de moda en Mercy Hacker, que tú sabes que yo entré a Mercy a estudiar, me gradué también de diseñadora, patronista, modista, y entonces ahí de una vez me dejaron dando clases. Antes de yo graduarme ya yo estaba dando clases de ilustración, entonces de ahí era maestra, maestra y todo el mundo, y de ahí viene el nombre de lo que es maestra. Casi nadie sabe de dónde que viene ese nombre. Bueno, y ahora si retomo la pregunta que había hecho antes, ¿qué queda de esa niña soñadora? Y ¿qué quedó en el camino también? Porque yo siempre digo que toda moneda tiene dos caras. Claro. Y que muy bien el éxito, los logros y todo lo demás, pero hay que sacrificar mucho y la gente no sabe eso. No, no sabe, o sea, todo lo que la gente ve el lado bonito, el lado de, por ejemplo, ya que uno llega a todo sueño de un diseñador es ver sus diseños en esas grandes artistas, pero detrás de eso viene mucho trabajo, muchas noches de no dormir, de 24 horas, como digo yo, y quizás de no poder darle a tus hijos y a tu marido. Claro, la familia, ya gracias a Dios, ellos están grandes, por eso que yo digo que gracias a Dios, uno dice 20 años antes me hubiera tocado, pero es mejor ahora porque ya ellos están grandes, ya son, como digo yo, adultos, y ya ellos no necesitan tanto de, quizás, siempre van a necesitar a su mamá, pero no tantas horas. ¿Te han reclamado alguna vez? Sí, claro que sí. ¿Qué te han reclamado? Todavía todos los días. Que tú no vienes, que tú no vienes a comer, que se yo, que se yo. Entonces ya yo he hecho ahora un horario, y lo digo aquí porque es verdad, eso es comprometida ya con ellos, de que ya yo salgo del, yo el problema es que estoy aquí en López de Vega y tengo que brincar rollo hondo, es muy fuerte, pero hago ese horario ya, principalmente para la familia y también para la salud, porque tú sabes qué, 10, 11 horas, yo salgo a las 9 y a las 10 de la noche. ¿Has tenido algún momento en el que has querido tirar la toalla, decir, o sea, no me compensa todo el sacrificio para lo que voy logrando y voy a dejar esto? No, 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 tú sabes que yo soy, yo diría que yo soy una persona privilegiada, papá Dios me ha dado una energía increíble y ojalá que me la siga dando con salud, que es lo principal, porque yo me levanto a las 5 de la mañana y todavía a las 2 de la mañana estoy con la cómoda, o sea, por eso que tengo que ser indicado. O sea, que esta mujer hay que desconectarla. Hay que desconectarme y me desconecta el marido, que dice, me voy de aquí. Eso es lo que se llama, hay que ponerle la corona, y los hijos también. Un mártir, ay Dios mío. Realmente es de mucha satisfacción, como yo digo, no solo para mí, sino de poder, vuelvo y digo, de poner la moda en la palestra pública internacional, porque es que después de nuestro local de la renta. Dime, ¿cómo fue ese proceso? Aquí, bueno, los concursos de belleza, comienza a escucharse el nombre de Yanina y demás, pero ¿dónde y cómo se abrió esa puerta? Porque tú has sido como rapidísimo, Yanina. Sí, no, no, fíjate, la puerta realmente vino de la colección que tenía, tú sabes que todo diseñador tiene que hacer en X momento una colección que la gente diga, ¡guau! Entonces, too much, fue que me abrió la puerta, gracias a Dios, ahí yo en Dominicana Moda hice 90 vestidos, 90 vestidos que duré dos años en eso. Yo hacía cinco, porque tú sabes que son súper caros, hacía tres, después cuatro, cada mes, y hasta que la hice, logré hacerla. Y yo sabía que esa era la colección que iba a abrirme camino, porque yo siempre dije, voy por ahí, yo soy una gente perseverante, o sea, como tú me preguntaste ahorita, o sea, si me pasa algo, yo digo, eso me tenía que pasar, Dios me tenía ese obstáculo, pero yo lo venzo, o sea, y me reinventaba año tras año, quizá en el primer año, como Dominicana Moda, por ejemplo, vinieron unos críticos de arte, que a todos nos acabaron, que yo me río siempre de esa anécdota. Y ahí quería, ahí quería precisamente, que te inda la toalla, porque yo dije, yo le probé acá, no, que la tela, que parecían todos, que se yo, que esa tela estaba mala, y nos criticaron, que yo dije, bueno, ¿y tú sabes cuándo te criticaron? Eso me lo va a contestar, los soberanos, señores, pero los soberanos, muy fuerte, muy fuerte, ella me va a decir, si le dolió el corazoncito, con esa crítica, Janina Sar, sigue con nosotros. Ay, 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 tremenda pregunta, vamos a ver, que responde nuestra invitada, luego de la pausa, no toques el control, con Yadna. Viene el, como digo yo, el triunfo de Thalia, que me llama, y me dice, yo la he visto, para premio Lo Nuestro, que ahí fue que empezó, toda la historia, se pone el vestido mío, que ahí, yo duré un mes en Miami, con lo del negocio y eso, y yo presento, en el Bridal Week, con Socrates McKinney, la línea de novias, que era, las madrinas doradas, plateadas, todo sea, esa colección estaba hecha, no era que era un diseño, específico para cada artista.